Que tranza mi pandillota, como se encuentran el día de hoy, espero que super bien Yo estoy muy emocionado porque aparte de un miércoles más de video nuevo Hoy nos vamos a ir de nuevo a Semca Pandilla Que vamos a hacer en Semca, bueno Ya habíamos grabado un video anteriormente en Semca Sobre lo que viene siendo mi trayectoria Y esta vez quieren grabar conmigo sobre lo que viene siendo Mi trayectoria, pero no de mi carrera Sino de mis tatuajes Como me comencé a tatuar, mis primeros tatuajes Que significan absolutamente todo lo que viene siendo mi arte corporal Pues todo eso se va a grabar para el canal de La Casa del Tatuador Muchos ya conocen este canal, si no lo conoces te lo voy a dejar aquí en la caja de descripciones Para que te suscribas porque tocan temas muy interesantes Están muy chidos, de hecho yo no conocía el canal Así que pues me puse a investigar y ya vi varios videos Y están muy interesantes pandillas Pero no va a estar aquí este contenido sobre mis tatuajes pandillas Va a estar en el contenido de La Casa del Tatuador Porque nosotros ya tenemos un tag del tatuaje Si quieres conocer un poquito más de mis tatuajes están aquí Pero este video te voy a dejar al final de este video Porque hoy vas a ver tatuaje, hoy vas a ver contenido Vas a ver muchas cosas pandillas Contenido de tatuaje siempre va a haber en este canal Ya sea tatuaje, dibujo, lo que sea Ya saben que esto es la vida de un tatuador Mi vida Y ya estamos a punto de irme para un día Ya soy bañadito, bien peinadito Me puse una placerita aquí sin mangas Porque van a ver todos los tatuajes Bermudas porque también van a ver todos los tatuajes que tengo Pero recordé que me dijo el cuervo de Semka Me dijo oye si puedes venir con los Eh, con los vellitos Ya afeitados porque yo tengo Peluche en el estuche y pelambre en el alambre ¡Pelambre en el alambre! ¡Peluche en el estuche! Pues me lo tengo que quitar todo Y también las piernas las tengo bien peludas Entonces pues yo creo que sí Nos vamos a quitar los vellitos Bueno ya ven, vamos a ver como está esto Y ya hay unos momentos más A las 11 punto tenemos que estar Ahorita son como las... Son las, son las, son las... 9 y media de la mañana Estamos de buena hora, buen tiempo Nos pasamos la maquinita rapidito Y pues ya, nos vamos directo para Semka Bueno, me quité la playa y Luca Ya, oigan si estoy lleno de peluches Hasta en la panza Me quiero quitar estos Para que se vean bien los del pecho Pero si me quito estos Pues me tendría que quitar todo esto, ¿no? Yo creo que hasta aquí abajo, na Pero pues a ver, vamos a ver Ya tengo aquí la maquinola Venga, vamos a ver Que tiene, no lo voy a pasar a pelón todo, eh O sea, todo esto Vamos a ponerle este que viene siendo el número Es el número... 4 millones No, pello Ah sí, uno Es el número uno Aquí, vamos a ponerlo aquí Para así, ya está, venga Ay, Dios Ay, Dios Pues obviamente voy a empezar de acá para acá, ¿no? Y el pezoncillo El pe... Ay, ¿qué pasaría si...? Ay, me da miedo Eh, no pasa nada Pues no soy de pie sensible Pero en esta zona, pues Como no está expuesta al sol ni nada Se ve un poquito afectada Bien, ¡qué rojo estoy! Ahora sí, ya estamos completamente ready, pandilla Ya estamos listos Miren nada más El outfit completo Ya totalmente depiladillo Ya sin pelos Para enseñar los tatuajes Y este video, de verdad No te vayas a perder para nada En la casa del tatuador De todas maneras Te voy a dejar el link Aquí en la caja de descripciones Y al final En los recuerdos finales Pues ahí va a estar todo el contenido Así que venga Vamos a darle al video Y luego le damos A la tinta Bueno, ya llegamos A lo que viene siendo Semka Ya hemos grabado aquí anteriormente Aquí arriba Ahí está Semka Pero llegamos bien temprano, pandilla Son las 10.50 y tanto Y me di cuenta Que la cita no era a las 11 Era a las 11.30 Así que pues Vamos a ver Que hacemos Mientras aquí En el centro Estamos en el mero centro De la Ciudad de México Venga, pandilla Acompáñame a ver Que nos encontramos por aquí Alguien le estaba quemando Las patitas Al diablo, eh Ah, olía Oíos recuerdos Cuando empecé a llegar A la Ciudad de México Cuando fumaba Y ahorita ya Ya cuatro años Sin consumir marihuana Pandilla Voy bien, voy bien Vamos a ver Si encontramos gente tatuada Y le preguntamos Sobre sus tatuajes Venga ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carlos Carlos ¿Y qué edad tiene que nos te puede tatuar? 61 años 61 años Y mira todo tatuadote De los dos brazos ¿Desde qué edad te comenzaste a tatuar? Hace apenas Hace como 6 años Ah, o sea Tengo un poquito Tengo poco Pero porque De morro No te O sea Estaban los tabúes De antes Los tabús Mi padre Que era medio conservador Ya sabes No le gustaba Que parecía uno carcelero Y todo Y entonces Cuando Desgraciadamente Murió mi padre Dije No Pues te ganas de uno Y ahí empecé Sí ¿Y con cuál empezaste? Ah, si soy bien tatuadote Mira Con este empecé Y de ahí ya te fuiste Pa' tu brazo Acá ¿Por qué yo? Sí, gracias ¿Con la espalda? No, pues sí Tienes varios tatuajes Sí Qué chido Entonces ahorita No has recibido Ningún tipo de discriminación Laboral Ni nada De tu trabajo Por parte de los tatuajes Para nada Qué chido No le cuentas No le vale madre ¿Me bailé? No Claro, así es Muchas gracias Que a los que te guste Mucho, eh Te gust No, pues ya vieron A los 61 años de edad Se empezó a tatuar Y ya vieron eso Eso suele suceder mucho, eh Hay gente que de chavillos No se tatúan O de muy joven No se tatúan Porque existían Los tabúes de antes Los tabúes laborales Vamos a ver Es una lanita Vamos a ver si tenemos lana Pandilla No tengo dinero O sea Literal No tengo ninguna moneda Pandilla No tengo nada No Se la voy a deber Al organillero Pobrecito Es que están todo el día Esos bachos están todo el día Ahí Yo veo que nadie les da varo Es más Nah, ya A ver Venga, venga No pongamos excusas No pongamos excusas A ver Vamos a ver Espérenme, espérenme Miren Un 200 que le vamos a dar Al organillero Porque la verdad Estos compitas Están todo el día Todo el día Darles cuenta Que es un trabajo Si están ganando la vida Estas personas No sabemos si tienen familia Si tienen hijos Si su madrecita está enferma O algo Pues Vamos a Apoyarlos ¿No Pandilla? No porque no tengan monedas No le voy a dar No le iba a dar Porque no tenía monedas Pero dije pues ¿Por qué no Pandilla? Si no va chido ¿Por qué no? A ver Y aquí está el monito Vean Aquí está el changuito Ahí te va para un pochido Te va para la panchita Te bendiga Ya Chido Pues Como les iba comentando Pandilla Ya Hice un aporte aquí Al organillero Y pues Qué chido Qué chido Estos organilleros Me gustan mucho Cuando vienes al centro Se escuchan mucho Y llega a ser como que Sí harta Los pichas por todos lados Pero está chido Está chido Una televisión mexicana Realmente no sé Desde qué años están Pero desde que yo era niño Y veía películas De aquí De la época de oro De la Ciudad de México Yo los veía Y saben que me impresionaba mucho Cuando empecé Porque yo soy de Mérida Cuando empecé a venir a la Ciudad de México El sonido Del que viene Camotes Ese sonido Que ¿Es este? Este me impresionaba muchísimo Yo lo escuchaba Y decía No manches Como en las películas Me impresionaba muchísimo Y pues bueno Pandilla Le voy a hablar a mis amigos De Semca Porque llegué muy temprano Y a ver si ya están aquí Si ya están aquí Pues comenzamos con la entrevista Y si no Pues vamos a ver Qué más nos encontramos Qué contenido creamos Aquí en el centro Y pues venga Ahorita nos vemos Y aquí tenemos un vago Un vagales Un vagales ¿Por qué estás tan tatuado vagales? No estoy tan tatuado Debería estar más tatuado Deberías De hecho Vas a estar más tatuado ahorita Sí El Chanti Ya lo conocen Ya trajeron en el canal Como amigo Chanti Un gran amigo de mi infancia Que está bien con nosotros Soy famoso ¿Cómo estás? Bien todo bien todo Y ya estamos de vuelta Ya es la hora Pues ya llegamos Justamente es Es aquí Ya llegamos A mi terapia Aquí mero Y llegamos a Semca Ya estamos aquí En este gran estudio Que yo creo que tiene Más de 30 años Ah si no has visto El video anterior Te lo dejo aquí arribita Ahí está el video anterior Donde ya venimos aquí a Semca Ya la segunda vez que venimos Y pues esto se va a poner Bien chido pandilla eh Todo en el canal De La Casa del Tatuador Cuando yo comencé a tatuar Este era el tatuador Más antiguo que yo conocía Obviamente hay generaciones anteriores Me ha mencionado el cuervo Pero yo En lo personal Este era el más Más antaño que yo conozco ¿Cuántos años tiene tatuando el socio? Fácilmente tiene unos 40 40 años Pandilla y yo tengo 21 años tatuando Imagínense 40 años tatuando O sea que Qué chido Tiene su equipo Real De cómo empezó a tatuar Esto Esto que viene siendo Cuervo Eso es una revista Que él hizo En los 90 Es la primera revista En Latinoamérica Ya había revistas En Estados Unidos Pero en español Esa es la primera Y aquí Este es su primer El primer Permiso de salubridad Del gobierno de Jalisco En el 84 Yeah Bueno pues aquí Si tienes todo un museo Salimos en el archivo General de la nación Todas las cosas estaban allá Se llevaron Fue una exposición Si estuvimos allá Un mes Estuvimos Qué chido Cómo no me entere Hubiera ido Este canal ¿Quién es? Güello Ah sí es cierto Es el güello Él es el más viejo Sí es el güello Sí es cierto ¿Y esas sí son Sus máquinas de él? Sí Guau Qué chido Y güello ¿Cuánto tiempo? Él tiene más años tatuando ¿No? Sí Él tiene como 55 55 años tatuando Pandilla Y sigue vigente Sigue tatuando el güello Pues venga pandilla Vamos a prepararnos Para crear contenido Venga Chido El problema que yo tuve Ah bueno de ahí Pasé con Lalo Silva Lalo Silva me tatuó la mano Me hizo este de la mano Y aquí me hizo un cover up Y llegué muy este Llegué en vivo Estaba viniendo de la fiesta Estaba viniendo de la perota Y pues ya me tatuó Lalo Silva Y este es el único tatuaje Donde me he dormido Se medio perdieron un poquito Se medio pierden un poco Tienes que ponerle mucha atención Entonces un consejo para mí Si se van a tatuar todo un brazo Yo eso hice en esta parte Pero por el fondo Y dos amigos más Hicieron el mismo tatuaje Entonces este es un tatuaje Como de De compas Yo no me lo quería hacer Pero me pagaron un Este Bueno me hicieron dos por uno Yo iba a la sesión Y él me había dicho en la sesión Que me iba a hacer toda la línea Toda la línea sólida Y entonces Súper pues se molestó conmigo Como que se malentendió las cosas De que creo que Dijo que Creo que no lo valía O que no vale su trabajo Creo que lo malentendió Si lo vale Súper Yo todos mis tatuajes Me los he tatuado sin anestesia Últimamente ya los estoy usando Porque ya Ya 20 años tatuándome Sin anestesia Yo creo que ya lo merezco Para esta parte de la apatía Pero lo dije Como con lo más altián Y no sé de que Sin compromiso Pero le dije ¿Me puedo hacer un diseño Sin compromiso? O sea no sé si me lo tatué Bueno pandilla Ya terminó la entrevista Estuvo muy chida Hasta a Chanti Le tocó entrevista Entonces Screech me hizo Este par de 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 rosas Muchas gracias a mi amigo El cuervo Por atendernos Bien chido aquí Como siempre En la casa del tatuador Recuerden que hay otro video mío Explicando sobre mi carrera En el tatuaje Pero este también Estuvo muy chido Así que pues ya Carito Muchísimas gracias Por la invitación Y pues ya Vamos a darle A la tinta Uy pandilla Parece que va a llover El cielo Se está doblando Pero esperemos Que vaya Vamos a ver Si encontramos algo interesante Ahorita Lo chineto pandilla Que talentazo Tiene esta mujer Chequen esto Chequen esto Quecussions Que muy bonito muchas gracias mira te lo doy las manitas es un billete de 200 hay cuidado por no te vayan a hacer chanchullo en el vasito le agradezco mucho gracias a ti que bonita voz hasta luego wow me enchina hasta la piel bien bonito canta muy bonito en cierta forma es un poco de pena de que gente tan talentosa tan noble se ve que es una chica muy noble pues esté ceguita tenga que hacer estas cosas para sobrevivir pero pues bueno por algo suceden las cosas no sabemos por qué simplemente por algo pero que bonitos que me estábamos y apoyen cuando ver esta gente que de verdad pues no tiene otra forma de sobrevivir realmente apóyenlas apóyenlas mucho venga pandilla dos horas después y aquí está la máscara esta es la medida que tomamos la parte del cuerpo no queremos que pase de la clavícula vamos a hacer que esté un poco más abajo y más o menos calculando esa línea el tamaño y esta hoja ya la tenemos aquí atrás y ahí va a quedar o sea directo a termofax y ahí va a quedar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si un día quiero usar Spark la puedo usar, si un día quiero usar EZ lo uso, si un día quiero usar 14, otro día una 11, puede ser RS o RL pues simplemente lo voy usando. No me voy a cansar en decirles que en esto del tatuaje tienen que experimentar, si un día quieren usar otra aguja, úsenla, si un día quieren usar otro pigmento, úsenlo. Este día simplemente quise usar cartuchos EZ, los vi ahí solitos extrañándome y decidí usarlos. Y pues créense hasta el final de este video para ver el resultado final y también puedan dar su veredicto y decirme si les gusta más la 11RS o les gusta más la 14RS que hemos usado por años en los tatuajes que han visto en este canal. Y por cierto, si ya llegaste a este punto de este video, quiero agradecerte simplemente por el hecho de ver mi contenido. Si estás suscrito ojalá puedas dar un like en estos momentos ya que eso nos ayuda muchísimo y si no estás suscrito, tu suscripción nos ayudaría aún mucho más. Y por supuesto que compartir sería un gran apoyo para este canal y seguir creando contenido gratis y del mundo del tatuaje para ti. Gracias por ver el video. Por cierto, quiero mencionarles algo muy importante. Como los tatuajes en tiempo real sin timelapse a mucha gente le gustó y les ayudó muchísimo, este tatuaje el domingo lo voy a subir sin timelapse. Absolutamente en tiempo real para que puedas ver el movimiento real de mi mano, los tiempos exactos que tardo haciendo una línea de mi punto A a mi punto B. Y esto puede servirte o ayudarte mucho a mejorar tu técnica en el tatuaje. Así que no olvides activar la campanita para que se te notifique cuando suba todos los videos que grabe en tiempo real que ya son una excepción de este canal. Gracias a ti. Podrás notar hasta este punto que estoy usando la Exnet Bain. Realmente se ha vuelto mi máquina favorita, se la recomiendo muchísimo y la puedes encontrar con mis amigos de Exnet Mex. Ahí puedes adquirirla de forma segura ya que el stock está en México y hacen envíos por FedEx. Por lo cual a mí se me hace una forma segura de entrega ya que FedEx es una gran paquetería de renombre. Y no olvides suscribirte y compartir este canal ya que si llegamos a 70.000 suscriptores voy a regalar una de estas máquinas, la Bain, totalmente nueva, directito hasta la puerta de tu hogar. Pero tenemos que llegar a 70.000 suscriptores para mí ya que así lo logramos. Con tu apoyo se puede lograr. Habrás notado que hay líneas muy largas que hago de mi punto A a mi punto B sin ningún problema, pero también habrás notado que hay líneas muy largas interrumpidas. Las cuales las continúo en el punto en que termina la línea o incluso empiezan del punto B para encontrarse con el punto A. Esto ya lo he explicado en un video anterior más claro que el agua, así que para nada te pierdas ninguno de los videos que subo ya que esto es como una telenovela. Cada punto que les voy a mencionar no tiene que ver o tiene relación con lo que ya se ha visto anteriormente, por eso es muy importante que actives la campanita. Gracias por ver el video. 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 Y es lo que llamamos una sombra sucia. También dependiendo de lo que el diseño me exija puedo hacer movimientos circulares o de péndulo completo, pero en su mayoría para el tradicional o neotradicional el movimiento de medio péndulo es casi siempre mi credo para obtener las degradaciones que estoy buscando en mis tatuajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, obviamente después del negro que viene siendo el color más oscuro, el cual como ya saben es el que puede manchar cualquier otro tipo de color más claro o incluso algún color intermedio. Después de este negro vamos a hacer un dark red que viene siendo de la marca Intense. Este me gusta muchísimo porque hay otro tipo de dark red o deep red que tiran mucho a café y ese tono casi no me gusta, pero este rojo de esta marca pues obviamente se ve más rojo y me gusta como se ve en todas las degradaciones que hago en este tipo de tonos cálidos. Mencionando estos mismos colores cálidos, toda esta máscara va a ser toda cálida, los negros únicamente fueron para dar ciertas partes de profundidad, un poco más de intensidad y de ahí vamos a seguir avanzando con los colores cálidos llegando hasta el más claro que viene siendo el amarillo. Vamos a pasar de rojo a un rojo medio, a un naranja, a un amarillo. Obviamente hay otros tonos que vamos a ir intercalando y por supuesto penden en ojo porque en todos vamos a usar diferentes técnicas, tanto medio péndulo como circulares, como péndulo completo, incluso relleno de movimientos de atrás hacia adelante que estos no vienen siendo péndulo porque no terminan en un arrastre, terminan en un relleno. Todos estos tonos pandilla, absolutamente todos, incluso algunos que no se ven aquí en el canal, los encuentras en Todo para el Tratador. Les voy a dejar aquí su Instagram y ya les he mencionado también en videos anteriores que ellos especializan en envíos. Si tú eres de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Querétaro, de Cancún, de mi hermosa Mérida, puedes mandarles un mensaje, puedes escribirle al Instagram y ellos también cualquier tipo de Tattoo Supply hasta la puerta de tu hogar, así que date una vuelta por el Instagram y no olvides mencionar que vas de mi parte porque si mencionas que vas de parte de Scritchforkraken, tienes un descuento en toda la tienda. Sin embargo también como les he mencionado anteriormente, todo esto ya se ha explicado en videos anteriores, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te voy a dejar una lista de reproducción llamada Tatuajes Explicados Paso a Paso y ahí puedes ver todo lo que he explicado en la mayoría de tatuajes que he hecho en este canal. ¡Suscríbete al canal! Mucha gente me ha preguntado si en relleno es necesario. Se puede o no se puede, si lastima o no lastima el relleno, montar las líneas. Justamente lo que están viendo ahorita que estoy montando algunas líneas con el relleno, con la 23 Magnum. Justamente eso es lo que la gente se pregunta, si este relleno lastima o no las líneas y si se debe montar o no. En este caso lo que estoy haciendo si las estoy montando, pero dénse cuenta del movimiento de mi mano. Vean como giro la mano en ciertos ángulos, ya que el relleno si la monto, pero cuando llego al punto de la línea ahí no estoy apoyando tanto. Cuando son las partes más claras es donde apoyo un poco más para que haya más pigmentación y cuando me acerco a la línea, si monto la línea. Por supuesto que pigmento sobre ella, pero estoy apoyando de una forma más suave. Luego apoyo normal en las partes más claras donde no hay línea y cuando me regreso a la parte de la línea, le doy una segunda o tercera pasada aún apoyando suave para que esta no se lastime y se pigmente de forma correcta y pareja a todo el demás relleno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dependiendo de tu tono de piel, este no cambie y se vea totalmente blanco. Es un blanco que me gusta muchísimo aplicar. Ya lo he usado en muchos tatuajes, ya lo he visto sano y realmente sana de una forma increíble. No olvides que este blanco te lo recomendó tu amigo Scritch McCracken. Y por supuesto que lo puedes encontrar en Todo para el Tatuador. Espero tu like, tu comentario, tu suscripción. Comparte este canal para llegar a más gente que sé que le gusta mucho el mundo del tatuaje. Sé que tienes amigos, clientes, colegas que sé que les gustaría mucho este contenido. Así que me apoyarías muchísimo compartiéndolo. Y no te pierdas este mismo video el domingo en tiempo real sin timelapse. Para que veas exactamente cómo trabajé en este tatuaje. Así que nos vemos el domingo a la una en punto. Ahí quedó. La pieza completa. Aproximadamente unas cinco horitas. Pieza de pectoral completo. Bueno, la verdad, si fuese más completo llevaría aquí unas cositas que bueno, luego le podemos añadir. Pero pues sí, todo el pectoral completo pues se llenó. Ahí está, ahí está. No centradito. Ahí quedó. Ahí está. Está, jugamos con muchos tonos cálidos. Y pues sí, creí que no se veía en una, pero sí. Se fue todo en una. Aguantaste bastante bien, carnal. Chido. Gracias. ¿Qué tal? Que te ascendiste tu primer tatuaje en todo el pecho. No, no, estuvo fuerte ya. Más que nada al final. Sí. Al final es cuando piso. Normalmente tienes pues chiquitos, me habías dicho, ¿no? ¿Tanto tatuajos? Tengo dos pequeños, pero este sí. Nada, pues. Estuvo muy chido. Tiene buenos piezas. Y en futuro, pues le podemos meter algo aquí. Algo aquí arribita. Para que tenga como forma de B. Y se vea más chido la forma del pectoral. Pero ya con esta pieza ya se va viendo chido. Es un buen avance. De principio a fin. Y aquí tenemos a la madre. ¿Qué opina la madre de que su chomaco ya se hace un tatuaje en el pecho? Le quedó muy bien. ¿Sí? Y la verdad sí trabajaste muy, mucho, muy rápido. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Ya luego le haremos un tatuaje a usted o qué? Pues, ¿sabes? Claro que sí. Ahí está. Chido. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Felicidades.